Breeders, Cat, Spring, partida, salieron los competidores a luchar por la victoria, por fuera Special Reserve, por dentro Jacky's Warrior, por el centro Matera Sky, estos Q3 a luchar por la posición de vanguardia, en el cuarto se acomoda Dos Torchibel, en el quinto corre Following C, seguidamente en el sexto viene corriendo Lex y Tonian, pelean por la última posición, el ejemplar número 5 Aloha West, que viene junto a Firenze Fire, último para C.C. Rocket, parcial de apertura 21 segundos, 91 centésimas, Jacky's Warrior, toma el liderato de la prueba, presiona por fuera, Special Reserve desde el segundo, no lo deja escapar, en el tercero apura el paso por la parte exterior, Dr. Schibel, viene con fuerzas al giro de la última curva, la media milla en 44 segundos, 11 centésimas, entran a la recta final, por fuera Dr. Schibel, ha pasado a tomar el primer puesto, trata de atropellar por la parte exterior de la pista Aloha West, pero el conducido por Fabián Pratt toma ventaja, ataca con fuerza Aloha West por fuera, lo liquidó por la parte exterior de la pista, con José Ortiz, el mago y a la parte exterior de la pista, con fuerza al giro 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 de la pista, con fuerza al giro